Rosa Fuentes, esposa del futbolista Paolo Hurtado, se pronunció en el programa América Hoy y por primera vez se sinceró acerca de la infidelidad de su esposo con la ex-policía Josmery Toledo, en conversación telefónica con el magazine La Madre de los Tres Menores Hijos del Futbolista, dio a conocer cómo todos estos últimos acontecimientos la han afectado psicológicamente. Yo he evitado dar declaraciones y estar inmersa metida en estos temas que, obviamente, a mí no me beneficia en nada y están perjudicando mucho a mis hijos, expresó Fuentes. Asimismo, la esposa de Paolo Hurtado aprovechó en hacer algunas aclaraciones respecto a la situación actual al interior de su matrimonio con Paolo Hurtado. Quisiera aclarar algunos puntos. De todas maneras, yo he conversado con mi abogada y este tema pues está ya judicializado. No se puede dar mayor información, mayor detalle. Aclarar también que actualmente nuestra comunicación ha sido y es únicamente de papás, de padres, comentó. Fuentes aseguró que desde que la infidelidad de su aún esposo con Josmery Toledo salió a la luz, ha recibido ayuda psicológica que le permita manejar la situación de la mejor manera posible, para beneficio de sus tres menores hijos, ya que calificó el hecho de un duro golpe para ella. Somos padres de tres hijos y desde que pasó todo este problema, he afrontado, creo yo, de la mano con mi psicóloga, toda esta situación con mucha madurez. Y aunque este último ha sido un golpe muy fuerte, muy duro para mí, me mantengo firme, dijo Rosa.